¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Las tragedias viales siguen ocupando un lugar importante en nuestra agenda. Varios fallecidos en accidentes de tránsito. Un choque entre una camioneta y una moto ocurrido en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Amador Lucero, plena ciudadela. Dejó como saldo un hombre fallecido y una mujer herida. También un muerto en la Astenia. Un automovilista volcó y cayó en un canal con su camioneta. Y finalmente, en horas de la mañana, un ciclista fue atropellado en Avenida Mate de Luna, 3500, por un automovilista quien huyó. La víctima se encuentra internada grave en el Hospital Padilla. Un edificio de 24 pisos colapsó en el centro de San Pablo, la ciudad más grande de Brasil, luego de que un incendio consumiera rápidamente su estructura. Docenas de familias sin hogar ocupaban el edificio. Sin embargo, hasta ahora los medios solo han reportado a una persona fallecida. El Departamento de Bomberos de San Pablo aseguró que no se puede confirmar todavía el número de víctimas. Y como siempre, para seguir informados, los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches.